Galilea Montijo y Andrea Legarreta ya buscan trabajo fuera de hoy, pues sienten que las despiden. Muy nerviosas andan Galilea Montijo y Andrea Legarreta, luego de que este año se les vence su contrato de exclusividad. En el caso de la jalisciense, su relación laboral está garantizada hasta diciembre con Televisa, mientras que Andy tendrá que revisar los términos de sus cláusulas a mediados de este año. Según dicen los que saben, ambas sufrirían una importante reducción en su pago, y hasta se espera que sean removidas del matutino hoy si no aceptan las nuevas condiciones de su trabajo. Debido a esas interrogantes, se sabe que Legarreta ya incursionará en el teatro por si Televisa la corta, mientras que la gali ya advirtió que no quiere irse de San Ángel, pero ya advirtió que no está cerrada a otras oportunidades. En el caso de Andrea Legarreta, anunció su regreso a los escenarios junto a Janet Arceo y Dalila Polanco. Las tres reestrenarán la apuesta Los Monólogos, de la dramaturga norteamericana Ebe Ensler, en el escenario del Teatro Libanés, el próximo martes 14. Lo anterior se informó tras la reposición teatral con 11 actrices y comunicadoras, que se rolarán para ver a tres de ellas en cada función en la temporada que concluye en abril próximo. Dentro de ese elenco cambiante se encontrará Andrea Legarreta, que alternará en algunas funciones. Al tomar la palabra, Andrea Legarreta, quien en la función del 14 hará la mujer de los gemidos, agradeció el haber sido seleccionada para este nuevo ciclo. Con esa participación, se espera que Andy retome su faceta como actriz, y así prepararse en caso de que tenga que dejar el matutino hoy, y en su momento, también Televisa. Por su parte, después de anunciar que dejaba Televisa para irse a Estados Unidos, la famosa actriz y siempre polémica presentadora, Galilea Montijo, nuevamente dejó boquiabiertos a sus millones de espectadores, al hablar sobre su próximo despido en el programa Hoy, en el cual ha estado por poco más de 15 años dejando un mensaje en el que afirma todos los ciclos cierran. Como se sabe, Montijo tomó la palabra en el desayunando y chismeando para anunciar que iba a dejar dicha emisión, pero no por perder exclusividad o por irse a Despierta América en Univisión como se decía, ya que supuestamente fue vista en casting para ese programa hace algunas semanas, sino porque tomará unas largas vacaciones junto a su esposo e hijo. El programa matutino de la empresa San Ángel se encuentra de manteles largos, debido a que celebró sus 24 años al aire, por lo que la actual productora Andrea Rodríguez decidió hacer un gran festejo al respecto, por lo que sus conductores y los invitados regulares llegaron en una gran limusina blanca y dieron algunas palabras en vivo sobre lo que opinaban al respecto. Por ese motivo, la compañera y gran amiga de Andrea Legarreta en medio de esas vacaciones apareció ante las cámaras del matutino, pero no en directo o por una videollamada, sino por un mensaje grabado en el cual recordó los mejores y más divertidos momentos en sus 15 años como presentadora principal del programa. Pero no solo habló de los buenos momentos o de los más vergonzosos, sino que también los importantes, como el hecho de que durante su tiempo en este ha encontrado el amor, se ha casado y se ha convertido en madre, destacando que por ello le tienen un gran cariño, sin embargo, también habló sobre el momento en el que deba dejar el programa hoy, el cual supuestamente se acerca inevitablemente. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.